Música 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 ¡Ginete que lo que siga! ¡Váganle sacando todo lo que traiga, chocard! ¡Se va! ¡Se va cayendo! ¡Se cayó! ¡Ay, Madre Santísima! ¡Quítate, pinche caporal! ¡Se cayó el pinche toro! ¡Y ahí está, jinete! ¡Ahí se va, se va, se va, se va, se va! ¡Ahora, dos! ¡Más rápido, más rápido, más rápido! ¡La botella en el piso! ¡Tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Más rápido, cuatro! ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! ¡Cinco, yo no veo! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Más rápido, la botella en el piso! ¡La botella en el piso! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ahí es donde siempre los hay! ¡El huracán! ¡Ahí está! ¡Ahí está el huracán! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Suelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡Esto se quedó! ¡Esto se quedó! ¡Esto se quedó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Esto se quedó! ¡Esto se quedó! ¡Esto se quedó! Señoras y señores, con el debido respeto que se merece el público Con el debido respeto que se merece el público, señoras y señores ¡Esto se va al porrazo! ¡Esto se va al porrazo! ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque Santiago se las bajó el cincho ¡Se las bajó el cincho! Un campeón, un campeón cinco horas podríamos llamarlo así Y se llama Santiago de Benderay ¡Ahí está! ¡Ahí está Santiago! ¡Ahí está! Bueno mis amigos Ahí está la gente, se le ha entregado Se le entrega Santiago de Benderay Santiago, ganadero, Nereo Santiago, Nereo Vengan para acá compadre Vengan para acá al centro del ruedo Vengan para acá al centro del ruedo Y vamos a hacer Vamos a ver en estos momentos A presenciar el reconocimiento de Santiago de Benderay Hacia Arrecho Tres Caminos El huracán El huracán te lo dejó Santiago Así es Vaya No salí de suerte pero Pero vaya ya quedó Disculpe gente presente pero No lo pude agarrar Muchas gracias Ahí están las palabras de Santiago de Benderay Señoras y señores Valores que el honor merece Santiago de Benderay Hoy no fue su tarde Hoy no fue su día Mis amigos que comenta César Ahorita me aguanta el sueltito Por lo que no va a ver Ahí está el reparo Que vamos Entreviendo parche La marcha Y el centro de Benderay Santiago de Chiquitombo Ahora la variedad de moda Ahí está Esto se acabe ¡Vamos a ver la pérdula! Entreviendo parche Y el baby Aguantando y soportando ¡Ay, caramba! ¡Qué maldillos! ¡Ay, maldillos! ¡Ay, maldillos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ay, bien, bien! ¡Ay, maldillos! ¡No, no, no, no! Aguantando y soportando El claro casi, casi No es vencimiento Y ahí vienen Los dos campeones ¡Venga, menoses! ¡Venga, menoses! ¡Venga, menoses! ¡Venga, menoses! ¡Eso ya! ¡Venga! Bueno pues invitamos a toda la gente jaripillera, a todos los oaxaqueños que les gusta la fiesta brava de los toros que cuando escuchen la firma de Chicago Tennis y Guadalajara Santaella es que les traemos lo que prometemos la empresa número uno en Oaxaca de Jaripeos así que vénganse con nosotros siempre que les anunciamos los eventos porque nosotros realizamos los eventos en este caso con el huracán así que estamos aquí para servirle a todas las ganaderías, a todos los clientes que quieran trabajar con la empresa Chicago Tennis aquí en Oaxaca que estén con nosotros y invitamos a toda la raza jaripiera